¿Qué son los estimulantes? Taquicardia, sensación de angustia, desesperación, que puedes llegar al suicidio o puedes llegar a cometer cosas que los muchachos no desean hacerlo. El consumo de eso está contraindicado y no se debe realizar el consumo de estos estimulantes. Las bebidas energizantes lo que hacen es estimular el sistema nervioso para que el organismo se ponga en alerta. Y al estimular al sistema nervioso, la persona empieza a tener episodios de taquicardia, ansiedad, sudoración, angustia. Como le digo, puedes llegar a una taquicardia supraventricular que puede ser mortal para la persona. Puedes llegar a tener 5 o puede terminar en algún problema severo. No podemos sino educar a nuestros hijos y a las personas para que puedan, no utilicen este tipo de estimulantes. Porque el momento en que nosotros favorecemos el uso de los estimulantes, los muchachos creen que eso es normal y lo consumen a diario. Vemos que padres, hijos consumen las mismas bebidas de estimulantes en el día y lo consideran como si fuera normal. Y eso no está bien.